hola a todos y bienvenido a educación financiera y criptomoneda vamos a hablar de mir protocol escalando ethereum con pruebas de conocimiento cero que tenemos el vale la web es líder criptográficos e ingenieros para trabajar en escalar ethereum nos vamos a unir a polio se están uniendo a polio muy bien ethereum pues evidentemente pocas transacciones 12 transacciones por segundo escalabilidad compromiso en la escalabilidad este es mir protocol el twitter y mir protocol es la u y ahora mismo es esto pues polio 0 polio 0 o sea que mir pues es un proyecto que se ha mirado a polio cerca de estamos construyendo una comunidad colaboradores perfecto bien pequeñitos son pocos únete a nosotros plataforma impulsada por la comunidad puedes escribir está respaldada por inversores en espacio porque con capital y empleados previenen de google square programas de programa de matemática te puedes emplear aquí ingeniería de criptografía protocolo ingeniero de sdk quieres participar mira pues no está mal te comunicas ofertas equidad derechos el 401k famoso 6% del salario que estás en el plan de pensiones plan de salud lugar de trabajo remoto perfecto perfecto oye pues no está mal vale tenemos el telegram en twitter y tenemos que está aquí vale nos dice un poco esto en el protocolo tiene nada poca gente pero bueno 300 miembros ahora vamos al gráfico bueno de momento capitalización de mercado no es un suministro máximo es es volumen de capitalización de mercado no lo pone aquí ahora mismo capitalización total son 5 millones de dólares vale está a 0.014 pero fijaos hemos puesto en escala logarítmica cuando tenemos conocimiento salió a 2.5 barbaridad el único fallo que le vemos que no hay máximo total ahora mismo en circulación solamente hay 77 millones de un total de 370 lo cual una capitalización de un millón es muy poquito pero en realidad es 5 millones la capitalización ¿qué pensamos? pues a ver es que estos están tan mal o sea están a 1, a 1 céntimo a 1,4 céntimos y es que no pasa nada por comprar algo de esto es el volumen que negocia es bastante potente negocia una puta barbaridad de volumen comparado o sea está negociando el 25% de la capitalización de mercado aquí lo puedes comprar en KuCoin, Kraken donde más está es en gate.io btb y mexd ¿vale? entonces el gráfico horrendo ¿puede caer más? sí y aquí tenemos un gráfico interesante este es el gráfico que vemos ¿vale? gráfico semanal entonces aquí nos abre una nueva pista ¿qué significa? que te vas a gate.io que es donde más volumen tiene y te colocas una orden de compra aproximadamente a 0.002 céntimos ¿vale? estamos hablando de que caiga una barbaridad a ver aquí tiene un soporte aquí puede rebotar de donde está ahora mismo puede rebotar este es el gráfico semanal en escala logarítmica como veis pues claro ha ido como veis el máximo lo tiene en 12 y ahora está en un céntimo o sea esto está tan mal y tan horrendo y tan vergonzoso entonces ¿qué haríamos? pues tomaríamos alguna posición donde está ahora el 0.013 a 0.016 y colocaríamos la típica orden esta asquerosa de vamos a comprar si se hunde con lo cual tú lo que haces es que colocas tu orden a 0.002 que es una caída del 70 80% o más casi más del 80% donde está y perfecto esta es la ventaja de este tipo de valores que son tan tan poco líquidos y tal que si alguien quiere salirse pues hace un movimiento que barre el mercado entonces tú te colocas aquí abajo y si tienes suerte te lo llevas por delante es un poco lo que nosotros pensamos que puede ser interesante a la hora de trabajar que se hunde pues aquí has comprado unos cuantos luego recuperará y lo tendrás que deshacer poco a poco entonces ahora se puede comprar está bien en la sobreventa en gráfico semanal está tan mal que perfectamente ¿cuánto puede multiplicar? o sea aquí no te sacas pues un por 10 perfectamente un por 10 nos iríamos hasta aquí yo creo perfectamente a este nivel y esto es un por 10 un por 10 y con un poquito de suerte pues un por 100 ¿vale? y la orden comprar aquí y comprar donde está ahora ¿vale? en esta zona y ya está es una cosa rara tiene su interés ahora mismo se están entre comillas recalculando todo el proyecto y oye pues ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? otro proyecto más ¿vale? entonces ¿qué es lo que no tiene sentido? lo que no tiene sentido es haber comprado arriba del todo pero ahora que está en la mierda ya te da igual o sea aquí 100 dólares puedes convertirlos en 10.000 así de sencillo en fin ¿por qué no? un abrazo y hasta siempre un abrazo